La subvención privada, lógicamente, no hay que ser muy tontos para saber que hay una parte, que es la subvención pública, que puede equivaler a una cantidad importante. Bueno, hasta el día de hoy, el club no ha cobrado completamente de la comunidad autónoma. Sabéis que el año pasado, y el reiterativo, nosotros teníamos establecido en un momento que tiene 170.000 euros, o en el artículo de la auténtica crisis que se vive, se dijeron que se rebajaron 50.000 euros, vale, no te queda maravilloso que decir sí a mes y 50.000 euros menos. Independientemente de que te dé el nivel del presupuesto, alguien cubrirá ese presupuesto. Bueno, alguien lo cubrirá, en este caso, se cubre con o se debe o se pone el dinero. Entonces, la comunidad autónoma, lo cierto y verdad es que normalmente, sin que habíamos cobrado este dinero, en vez de marzo, estamos hablando de la subvención del 2010, sale publicada la colectiva oficial de la región de Murcia, nuestra aprobación de subvención, con lo cual ya te autorizan a que tú puedas ignorar esa cantidad en una entidad de crédito. Acudimos a ignorar esa deuda en Caja Murcia, se ignora, te dan el 80% de los 120.000 euros, nosotros lo cobramos, hacemos uso de ese dinero, pasan seis meses, no hemos cobrado la comunidad autónoma, Caja Murcia dice que a ellos les da igual comunidad autónoma, ahí hay que pagar. Nosotros decimos que como no hemos cobrado la comunidad autónoma, ya no podemos, ¿de dónde vamos a sacar ya dinero para pagar eso? Entonces, aparte de contar la cantidad de intereses que llevamos pagados, porque hay que formalizar una porrisa en los corredores de comercio, hay que pagar unos intereses mensuales, o sea que la subvención a nosotros se nos va disminuyendo por unos gastos que estamos añadiendo, porque es que si no, no podemos tirar para adelante. Antonio Miguel como persona y Miguel Sáenz como empresa, tiene hasta un punto y tengo mis dificultades como puede tener ahora mismo todo hijo de especial, y lógicamente puedo poner hasta donde he podido poner. Ahora mismo, por desgracia, ya no se puede poner más, y eso que está haciendo demora, porque ahora mismo ya tenía que haber pagado la nube de los jugadores el día 10, y no se lo hemos pagado, entonces, pues bueno, yo lo que quiero es simplemente, como el viernes, ya después de distintas citas, no han conseguido cita para las 12 de la mañana, hablar con el señor Peñalver, y explicarles de esta situación, ¿qué pasará a futuro? Pues lógicamente, yo lo que quiero a futuro, a pesar de que mucha gente dice que el equipo que se vende a ganada, no sé qué historia, cuestiones de este tipo, que son chorradas, que el equipo, si alguien quiere, de Cartagena, lo digo aquí públicamente, el concejal, que quiere hacerse cargo del club, yo, tranquilamente, le cedo todos los derechos del club, para que sea en cargo del equipo, de Cartagena tiene que vivir y morir en Cartagena, yo lo que quiero es que vive y muera en la máxima categoría, lógicamente, lo que uno no puede hacer es que si no te están cumpliendo tus obligaciones, pues yo quiero saber de qué hará el futuro, qué va a pasar, qué va a pasar al comienzo de la temporada que viene, con qué se va a contar, con qué no se va a contar, porque todos vivimos de un presupuesto, y en una casa, con la regla del puerto que te entra, tú dices, me puedo meter en este gasto, me puedo meter en el otro, o no me puedo meter en gasto, me tengo que conformar a comprar pan y acecho, y yo un poco lo que quiero es eso, que se me diga eso, y en base a eso, pues ya se tomará la determinación de los centros, que no hay ni más ni menos que decir la verdad, no hay otra cosa. Si no aparece en junio el terreno, si no aparece un comprador, o alguien que se ha elevado el equipo, el club desaparece. ¿A tú no sigues? Sí, yo no digo que no sigas, yo digo que si depende de las ayudas que estén comprometidas, porque la comunidad, lo mismo dice que no puede dar esa ayuda, yo por parte del Ayuntamiento, lo reitero, una y me basta, yo no tengo ningún problema, a mí me están cumpliendo con el lógico retraso, que entiendo que es normal que se tenga que reducir, porque no todo el mundo vamos a obrar, yo lo que quiero es que me digan, oye, usted va a cobrar el 31 de marzo del año 2031, muy bien, yo sé que o sigo o no sigo, pero sé que voy a cobrar el terreno de marzo del 2031, pero aquí es que como no sé cuándo, yo que le digo a los jugadores, a la primera vez, a ver, mira, cuando me paga, cuando me pague, cuando me pague, y con esto quiero que el equipo no defienda, y con esto quiero motivar a los jugadores, para que hayan en partido, francamente es que es una posición muy complicada, y espero que la entendáis. ¿Mañana viene alguien y dice, yo me hago grabar el club de Montcés? Sin duda alguna, sin duda. A uno de los datos de Antonio Mínguez, el club de la ciudad, lo he dicho mil veces, a costo cero, el club de la ciudad, el club de la ciudad, no le ha costo cero, el club no tiene eso, la deuda que tiene, lo que hay que desesuporizar, cuando hay otro no hay punto, y se ha acabado. Y es que esto es así. ¿Y qué opinas, no, sobre esta historia, el concejal, porque hay muy pocos equipos de élite contenedor de Carcaquera, en el caso del fútbol, el fútbol de Sara, y que ha llevado ya esta situación, ¿qué le parece al contrario? Hay veces que uno no puede ser pitoní y saber lo que va a pasar el pasado mañana. Yo no puedo hacer lo que va a pasar el pasado mañana. Yo reitero lo que he dicho Antonio Mínguez, que un talento está cumpliendo con sus compromisos, más adelante, pues habrá que ver, después de esa reunión que tenga que correrse con la comunidad autónoma, pues habrá resultado de esa entrevista. Y yo poco más lo que puedo decir. Pero no te pregunto a eso por el futuro, no digo el futuro, creo que, ¿cuál es tu valoración de que se ha llegado a esta situación en los últimos meses? Muy fácil, como está todo. Es que no solamente en el deporte, es que aquí, obviamente, los que estamos dentro del deporte sabemos las dificultades que hay en el deporte, claro. Hay que ver cómo reparar que hay, las empresas como están, es decir, esto es una boda que ha encubierto a muchísimas personas, muchísimas sociedades, muchísimas entidades, no solamente en el deporte. El deporte, pues, como es lo que tocamos, pues también lo sabemos, ¿no? Creo que es una cuestión general no solamente a nivel de Cartagena, sino a nivel nacional. ¿Algunso, no te da ver, tipo, que el año que viene que se puede inaugurar el Palacio no haya la ayuda? Es que para ver que estamos enterrando a alguien, yo es que soy optimista, yo es que esas son suposiciones que ya no he ido ni pensado. Bueno, la suposición es la que el la pinda de Antonio requiere a nosotros. No, pero también la he dicho, aquí no estamos, claro, que es algo media láctima, pero es que yo, yo es que no pienso, ni lo más mimo que digo, va a desarrollar un sí menos, que es que soy optimista. Entonces, esa situación yo ni me la he planteado ni es que ya, ni he pensado, bueno, estoy convencido que el Palacio de Deportes se va a inaugurar con el equipo de futbolsales de élite, porque además que se va a favorar, que también lo tengo que dar. deportivamente hablando, me refiero a lo mismo, que es lo que a mí me preocupa, es que a mí me es importante, pero a mí me preocupa también el tema deportivo, y yo después de, como he dicho, el golpe de efecto que he dicho la semana pasada, que me ha dicho un portasimo, y a veces, yo no, yo no, vamos a ver, Dios me quiera que yo critique a los técnicos, pero yo creo que, por ser que ha sido una persona valiente y agradecone muchísimo, y yo creo que también, mérito de los juguetes, pero también del entrenador, que dan posibilidades. Yo creo que el palacio se puede dar fecha ya de inauguración.